Dice Miguel Bello que la onda tropical salió del área de pronóstico, permitiendo condiciones estables y escasas precipitaciones sobre los sectores de las regiones este, sureste y noreste, entre otras. Si bien en el día de hoy va a estar cargado de inestabilidad en la masa de aire, en la cual solamente se prevé para en horas de la tarde, para los haitices y la zona fronteriza, algunos aguaceros débiles a moderados, y en la cual el resto del país va a estar escasa la lluvia. Llamó a la población a cuidarse debido a las temperaturas que se han registrado y que continuarán debido a la época del año. El calor, según el departamento de meteorología, va a continuar. En el día de hoy se va a sentir la sensación térmica alrededor de los 34, 35 grados, y en la cual la población debe de tener precauciones y tomar medidas con relación a eso, las cuales son ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera, preferiblemente colores claros, no ponerse al sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y así evitar insolación. Se recuerda que la Oficina Nacional de Meteorología informó que una vaguada produjo lluvias la noche de ayer a nivel de la provincia pravia, pero estas irán disminuyendo paulatinamente a medida que la vaguada continúe alejándose de este territorio.